Gracias, doña Andrea. Óyeme, cuando yo hablo de que un género musical es una filosofía, es porque trasciende, porque no debe morir, porque no sabe morir, porque no puede morir. El sol no sabe morir, no puede morir. Y todo lo que yo digo lo sabe perfectamente ARL. Gracias, mi frío. Como siempre, con toda la emoción, con más emoción de la, no sé, o sea, emoción, esa es la palabra de Wilfrido, Connie. André, la verdad me pasó lo mismo que a ti, la gritería y la emoción aquí dentro del camino, no me da a escuchar lo que me preguntaste, pero bueno, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo están hoy? Bacán, no, contento. En Bogotá está haciendo un frío bastante, bastante fuerte, ¿qué tal? ¿Se extraña un poquito el clima, ajá, de la costa, el ambiente? Sí, un poquito, pero no, aquí bien abrigadito, y uno bien bacán. Soy bueno para la garganta. ¿Y el pescado frito? Se lo recomiendo. ¿El pescado frito? Se fortalece la cuerda vocal. Ay, ya va a decir, bueno, pues por algo, lúzcanse pues con tanto pescado frito que han comido en la vida. Adela, un abrazo a la mamá. Adela se ha tenido que concentrar sobre todo en aprenderse las letras de las canciones, véalos. La canción se llama Montón de Estrella. Ahora, la tarea es que la letra no está aprendida. No, para nada. Y si la letra no está aprendida, entonces las voces empiezan a ir a... A inseguridad, a cambiar un poco por la inseguridad. Pero ella casi siempre se aprovecha. Esta canción es más de sentirla, de ponerse a pensar uno de la historia de lo que le pasó a él y ponerse en la mente del compositor y uno sentir la canción. Ah, no, al compositor le pasó esto. Voy a sentir la canción igual, como si yo la estuviera componiendo. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Queremos mostrarle un poco la individualidad que uno tiene. Como hacemos voces, también podemos cantar solo. Pónganse esos pantalones, por favor, que los queremos ver. Para el look, son estos pantalones, entonces miremos a ver si nos quedan bien. Bien, entonces evoca mucho como la simpleza del estilo cubano. Pero además a mí me parece lindo como evocar como Buenavista Social Club o esas cosas. Que es un look muy simple, que es una franelita blanca, sencilla, con los pantalones de cuadros y con una boina. Es un poco setentero, como dijiste tú. Cheverísimo. A ver. Nuestra tarea número uno, aprendernos bien esa letra, por favor. ¿Listo? Quedamos con esa tarea. Compromiso enorme. Bueno, ok. Muy bien, muchachos.